No hemos tenido aún información detallada de los resultados de la investigación con respecto al conato de incendio del ayuntamiento municipal. Esperamos que se interesen en informar a la población y cuáles han sido los daños que producto de la parte preliminar que han dicho que fue el circuito de un aire en un cortocircuito de un área acondicionado. No obstante, yo creo que el propio incendio debe ser una alerta para entender la importancia de la prevención. Y lo digo porque sabemos que como infraestructura de más de 50 años viene del siglo, mediado del siglo pasado, el ayuntamiento está construido en el centro de la ciudad, justamente en la calle 27 con restauración. Y que esa infraestructura, que ese edificio, se ha sometido a ciertos acondicionamientos y se mantiene. Realmente es una construcción muy bien lograda, pero tiene elementos que pudieran causar en el futuro situaciones como este conato de incendio por cortocircuito. Vale la pena que el alcalde disponga de un remozamiento en varias áreas, que tienda a evitar las filtraciones, que tienda a evitar los cortocircuitos porque su cablería esté bien ubicada y bien condicionada y protegida. Y a la vez que se planifique una seguridad para la documentación que reposan en los distintos departamentos que tienen que bregar con esto, porque como dije antes, allí hay un departamento que es el que tiene que ver con el día a día de las operaciones crediticias y las operaciones judiciales donde se registran, donde se le da fecha cierta. Esos libros contienen información valiosa. Todas las decisiones de los tribunales primero pasan por el registro y conservaduría de la hipoteca y se le da la publicidad o se le da la fecha cierta y luego es que se te entrega la decisión. Primero pasa ya. Entonces, si tiene esa importancia, debemos entonces crear las condiciones para que la propia institución, la alcaldía, que es el administrador, disponga de los recursos que lo están para el mantenimiento y remozamiento y entonces darle un tratamiento y una protección de vida a cada oficina contra agua, contra incendio y contra debilidades humanas que pudieran manipular incorrectamente esta documentación y se pierdan, se dañen y le causa un problema a quienes tienen registros ahí. Y es el caso también del catastro municipal, donde están registrados todos los contratos, todas las operaciones, transferencias, legalizaciones, certificaciones y demás. El Consejo de Regidores, se generan todas las decisiones que afectan la vida jurídica del municipio. Entonces, allá arriba, en el segundo nivel, también hay que provisionar al secretario del municipio de San Francisco de Macorís, don Antonio Burgos, para que conserve los libros de registro de actas de asambleas que se han realizado desde el 1875 o 78 a la fecha. Ustedes saben lo que es eso. Es decir, que la documentación que le ha dado valor o le ha dado derecho a familias por decisión del Consejo para ocupar un terreno municipal, para desarrollar una mejora, y todo eso está ahí, en documento. Entonces, vamos a aplicar la tecnología. Cuando fui regidor, sometí lo que era convertir el catastro municipal en una oficina georreferenciada, para que tuviera su software, una máquina robusta, un servidor y una capacidad en las nubes, y pagar el software para poder ubicar todo el territorio y definir vías referenciadas, georreferenciadas y por satélite el territorio del San Francisco de Macorís. Por ahí se pueden administrar los terrenos municipales, las obras que se van a realizar, los terrenos privados, y se describe muy bien cuando se vayan a hacer las políticas de tránsito que tanto necesitamos y que ha sido una de las propuestas y uno de los pedidos y las necesidades que ahora mismo está padeciendo San Francisco, porque nuestro parque vehicular ha crecido y nuestro centro de operaciones, San Francisco de Macorís, genera muchas visitas diarias de ciudadanos de otros pueblos y lo que hace es que se carga el tránsito. Y con este sistema que puede verse a través del satélite y ser oferenciado, se pueden planificar nuevas vías de acceso y salida de la ciudad cuando estamos creando o estamos trayendo nuevas inversiones que generan mucha afluencia de ciudadanos. Es el caso que luego hablaremos de la salida a Nagua frente al estadio, que viene un proyecto que no sabemos cuáles son los permisos que han obtenido, pero se están abriendo pasos en esa zona frente a la sirena por esos predios, va a estar la fortaleza, van a estar las oficinas gubernamentales, más la UAS, es decir, que debemos de planificar y de la forma que se puede planificar, utilizando las herramientas del sistema georreferenciado. Señores, gracias por escucharme. Esto es una propuesta al municipio, a la alcaldía, de atender esas obligaciones de administrar esos departamentos y sobre todo el edificio municipal conjuntamente con la ciudad. Muchas gracias, Francis. Mañana estaremos...